La azúcar de mi apazura Hay sonrisas que me miran de otro lado Mi vida se nos fue Pasó nuestro momento Llega tu futuro Tu estudiante Quiero luz Quiero luz Quiero tu luz en esta vida Vida que se apaga Quiero luz Quiero luz Quiero tu luz en esta vida Vida que se apaga Prometimos un futuro A mis ojos Fui segundo Y miré hasta quemarlos De sonrisas que se apaga En la vida se nos fue Fuimos todo para el otro Quiero que el futuro Quiero futuro Antitud Y miré hasta quemarlos Quiero luz Quiero luz Quiero luz en esta vida Vida que se apaga Quiero luz Quiero luz Quiero luz Quiero tu luz en esta vida Vida que se apaga Oh 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 Gracias por ver el video.